Llegó un nuevo amanecer con la tigresa del oriente ¡Eso rico papi! ¡Canta y encanta tu pueblo, tigresa! ¿Y por qué no podrá rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y sano, aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y sano, aprovecha para dar amor Brinda una sonrisa, sé más cariñoso, ponle alegría Si tú sabes dar amor, entonces serás feliz Domina tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás Tienes que rectificar tus errores y tendrás un nuevo amanecer Te lo dice la tigresa del oriente ¡Eso! ¡Vamos al rico papi! ¿Y por qué no podrá rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y sano, aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y sano, aprovecha para dar amor Brinda una sonrisa, sé más cariñoso, ponle alegría Si tú sabes dar amor, entonces serás feliz Domina tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás Un saludo para todos los pescadores del Perú y del mundo Rectifica tus errores y tendrás un nuevo amanecer ¡Gracias! ¡Gracias!